Hola grupo, vamos a empezar a trabajar un poquito que se nos va a olvidar todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer un repasillo de muchos de los ejercicios que hacemos. Hoy vamos a empezar con la mano derecha de algunos arpegios, ¿de acuerdo? Y en otros vídeos trabajaremos otros ejercicios de la mano izquierda para repasarlo un poquito. Por lo menos para que cuando nos volvamos a ver, estemos en el mismo sitio, quien tenga ganas de trabajar un poquito, que hay tiempo y hay que buscarlo también un huequecillo, ¿vale? Para la guitarra, que no se nos olvide, que da pena que hemos avanzado bastante, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar un poquito con ejercicios de la mano derecha hoy, ¿de acuerdo? Venga, y empezamos con los arpegios, ¿de acuerdo? Arpegio número uno. Cambio. Arpegio número dos. Arpegio número dos. Cambio. Arpegio número tres. 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 El 4 lo dejamos ahora un poco y nos vamos al arpegio 5. Estos arpegios los vais combinando con ejercicios de la mano izquierda, ¿de acuerdo? Que ahora en el siguiente vídeo los pondremos. Venga, hasta ahora.